Bueno, buenas tardes a todas y todos nuevamente, figurita repetida, y ahora lo voy a presentar. Buenas tardes, Jorge Méndez, trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura, en la Dirección de Educación, y también en la Dirección del Centro del MEC. Vengo representando a la Comisión de Continuidad Educativa y Socioprofesional para la Discapacidad, que la preside el Ministerio, es un espacio interinstitucional, donde participan varios organismos, como la ANEF, INEFOB, y colectivos de... estamos intentando participar más... representantes y colectivos de personas con discapacidad. Bueno, agradecer el espacio y la posibilidad de poder intercambiar con ustedes y que sea algo productivo o no, que ustedes me dan financiación para algo. Y también felicitar que se den estancias como estas, que son sumamente necesarias para generar el debate y la discusión en un campo que viene corriendo de atrás, sobre todo en lo educativo, necesitamos tener mayor cantidad de insumos y de propuestas y de debate y dar lugar a la discusión real y efectiva, para favorecer la inclusión real y efectiva de los bulices con discapacidad en las propuestas y trayectorias educativas. Bueno, como saben, venimos de un momento particular en el Ministerio. La idea de hoy es contar un poco lo que ha hecho y el potencial que tiene esta comisión y a partir de ahí se ha acumulado reflexiones y perspectivas de quienes trabajamos en el Ministerio y abogamos por que la temática tenga el lugar que merece y crezca, está bien creciendo, pero que crezca de manera sustancial y tenga un rol importante en el Ministerio y que asuma el Ministerio su rol de articulador y rector y constructor de políticas. Por ahora la gran política que tenemos es la ausencia de una política real y efectiva de Estado en este tema, sobre todo en el Ministerio de Educación. Por eso básicamente la presentación explica, bueno, el enfoque de donde partimos, qué postulados pensamos, los ministerios que son necesarios para trabajar y pensar la inclusión educativa. Han recorrido por la experiencia de la comisión, que es un espacio muy rico y potente de discusión, que ha venido creciendo, que cuenta con gente con una acumulada muy fuerte en la temática y bueno, abogamos por que termine de despegar para allá. Y finalmente, desafíos y débes, que necesitaría toda una tata para ver la cantidad de débes que hay, pero que son más apremiantes y que necesitamos hincar las dientes cuanto antes. Partiendo un poco, considerando desde donde nos paramos como espacio estatal y espacio técnico y político como en el Ministerio, partimos de decir que la educación es un acto político como tal. No podemos olvidarnos de esa dimensión en tanto de educación, su proceso de humanización, de promoción cultural y de espacio para promover la convivencia democrática y poder hacer la ciudadanía y de sujetos activos y políticos que tengan incidencia en su propio proyecto personal y que tengan una vida social y colectiva adecuada y significativa y que le pertenece por derechos. Como tal, la educación inclusiva requiere y exige ese enfoque político para no caer en propuestas instrumentales o tecnocráticas. El otro día leía un discurso del presidente Obama en el Estado de la Unión, presentando un programa que se llamaba Race to the Top, Carrera a la Cumbre, que implicaba un enfoque totalmente instrumentalista y sin caer en valoración, que no implicaría otra discusión. Pero de todo, mejor resultado, mayor presupuesto y mejor posibilidad de trayectoria educativa para quienes lograran ese mejor resultado. Y Henry Giroux, un pedagógico crítico, planteaba eso como educación de casino y cómo generaba poblaciones de chales que no alcanzaban determinados ramos. Bueno, dejando de lado esta dimensión política de la educación y del enfoque de derechos humanos, el enfoque que defendemos y dialogamos desde el Ministerio para abordar temática de discapacidad, obviamente estamos en contra de posturas como esa, si en contra de pensar en función de la persona real y concreta y construir la política desde ahí. Y esto implica crear un discurso público que es el estatus que el tema requiere y exige, tensando la noción actual y de hecho de la inclusión educativa. Planteaba Graciela Frigerio que la educación es un acto político porque es el acto de reconocimiento, sin el cual no es posible conocer y reconocerse de las condiciones indispensables para poder conocer conocer y desarrollarse académicamente y en la vida colectiva social y política. Y en esa línea, una pequeña frase de Paul Ricard que decía, cuando dice, que reconocer, ser reconocido puede permanecer como un sueño inaccesible si no existen procedimientos e instituciones que eleven el reconocimiento al plano político. Y esto es partir de la base de que las personas con discapacidad son sujetos clausibles de aprendizaje que con capacidades a desafiar, que requieren que tengamos propuestas creativas, innovadoras, que impliquen eso, partir de lo que sí se puede hacer y no de lo que no, porque si nos paramos de ese lado vamos a tener propuestas educativas pobres que van a poner un techo y que van a pensar en función de trayectoria de las personas con discapacidad. Y implica también tensar los formatos actuales y a quienes gestionan las propuestas y espacios educativos, reconociendo que el avance y consecución de los derechos educativos de las personas con discapacidad es algo esencialmente político. Hay un montón de gente, educadores y docentes muy apasionados por la temática, con una voluntad de hierro que logran experiencias muy positivas, pero lo que nosotros acá planteamos obviamente no es negar esa función esencial y necesaria, sino pasar al voluntarismo en la construcción de una política real que minimice la dispersión de programas, propuestas y demás, que unifique y que más una finalidad real y que las propuestas vayan para ese lado. Obviamente el Ministerio de Educación y Cultura, por ley, tiene la función de articular y coordinar, eso tiene que ser nuestro buque insignia y si no lo es, estamos en falta. Y eso también implica asumirnos acumuladas y subvoces para evitar espacios de decisión y consulta colectiva. Tenemos un gran debe, si bien viene en crecimiento, pero los colectivos de personas con discapacidad, familiares con personas con discapacidad y gente que viene trabajando en el tema, militando, juntándose y organizándose, tienen un saber acumulado y prestar mucha escucha y poner mucha oreja a eso que planteamos a la hora de construir las políticas o pensar las propuestas educativas y las estrategias pedagógicas. ¿Por qué? Porque, obviamente, no. La discapacidad de una persona no se inaugura en el momento que entra al aula, sino que hay una historia previa y hay una historia posterior y ahí hay una acumulada por el saber que no podemos negarlo. Y esto implica también reconocer cuando no tenemos la información necesaria ni los saberes, sobre todo de quienes toman las decisiones, hacer el ejercicio de sentarse a escuchar y conversar, así la propuesta que llevemos adelante tenga un real sentido con la comunidad y el contexto en el cual la vamos a afilar. Bueno, siguiendo adelante, cuál es el marco político, pedagógico y conceptual del cual nos paramos, decimos que la acción política implica situarse desde perspectivas conceptuales y pedagógicas que la sustenten, a la vez que esta misma acción las resignifica y las pone en permanente movimiento. Entonces partimos de tres conceptos claves, el papel interactivo de la discapacidad es un concepto relativo por la institución de la Convención de Naciones Unidas o es que la interacción de una persona con cierto déficit con determinadas barreras que se presentan en el entorno que limpien la sedia de determinados espacios. Entonces el énfasis que implica partir de este lado es poner el ojo en esas barreras y cómo minimizarlas y no en culpabilizar o responsabilizar a la persona que tenga una discapacidad. La incidencia del entorno es fundamental en cuanto a las exigencias desmedidas o el bajo impacto del aprendizaje mediado. En correlación con lo anterior, echar la mirada y poner nuestras fuerzas en la importancia del entorno, en cómo generamos las condiciones de aprendizaje necesarias. Podemos no saber con incertitud qué aprende el otro porque eso queda ligado al incertidumbre y al proyecto personal y desarrollo personal que tenga el otro que forma parte de la propuesta educativa. Sí podemos incidir y mucho en qué condiciones generamos para que se den. Eso es aprendizaje. Y correlado con eso, la importancia de los apoyos totalmente necesarios para acompañar el desarrollo del personal. Porque hay un montón de, acumulado un montón de estrategias que siguen siendo, obviamente, mariosísimas, que siguen estando dispersas y tenemos una brecha ahí en cómo incorporar esta cuestión sobre todo de qué apoyos son necesarios para favorecer la inclusión educativa para que cuando se promueven, promulguen propuestas, no vayamos después con el que están en marcha y decir, mirá, capaz que tenías que haber hecho esto para que pasara lo anterior y ya evitar seguir llegando tarde a esas cuestiones. Lo digo por experiencia histórica de, sobre todo de algunas propuestas de algunos ministerios, bueno, se promueve determinado programa o proyecto y posteriormente se piensa que debería tener alguna medida de accesibilidad o de inclusión con la idea que pretendamos que eso parta de la vacicia transversal. Bueno, de la teoría social, el enfoque social a derechos humanos de la discapacidad, la persona descarga ser un sujeto de pasividad y características estrictamente médicas para convertirse en un sujeto activo con un importante papel en la planificación de su proyecto de vida. Esto es reconocerlo a Tredal y al otro como un sujeto plausible de aprendizaje, decir, estar y que es digno de una propuesta educativa que favorezca el aprendizaje, su trayectoria y que pueda tener un desarrollo autonómico en la elección de su proyecto de vida o de su vida con proyectos. Y en esto hay importancia del entorno. Plantear esto implica en el contexto educativo sacarlo del esquema de rigidez, de ese sistema competitivo, de ese sistema como el resto de top que decía el presidente de Estados Unidos, para hacer un espacio más de flexibilidad y no cuando hablamos de flexibilidad no implica flexibilizar, perder, empobrecer la propuesta ni mucho menos, sino todo lo contrario. apostar una reflexión pedagógica a pedagogías varias y diversas que impliquen, bueno, que las personas que participen de un espacio educativo podamos ofrecerle una trayectoria en un espacio de aprendizaje adecuado y accesible. Esto que decía yo anteriormente en la mesa pasada, que la diversidad, el enfoque de la diversidad implica pensar en soluciones diversas, no en soluciones o propuestas homogéneas porque ahí el espacio de la frontera va a seguir siendo intransitable para las personas con discapacidad de sus comunidades. Bueno, en tal sentido, la inclusión en el enfoque de la diversidad está marcado por la doble de la perspectiva en relación a la temática de la discapacidad con los que tienen alguna discapacidad y con los que no la tienen. Realmente, dicho proceso supone un camino de sensibilización y aprendizaje, tolerancia y respeto y la cooperación en torno a un proyecto común, amplio, diverso que contemple las características y necesidades de todos sus miembros. Dicho así, un papel, un poder buen entre el lingo o sea, todos vamos a estar de acuerdo que esto tiene que pasar. Pero puse una grita al tema de sensibilización y aprendizaje porque hay una batalla cultural que tenemos que seguir dándola en todos los espacios a la interna de los lugares donde trabajemos y sobre todo si estamos en el Estado para que sacara el tabú y el perjuicio que tiene la temática de la discapacidad y no seguir promoviendo estos espacios en pruebas empobrecidos o especiales para personas especiales sino esto es lo contrario. Que la discapacidad atraviese nuestra mirada, que atraviese lo que vamos a hacer y asumir que la diversidad existe, que está en la comunidad y tenemos que proponer enfoques diversos porque si no ratificamos cuestiones y más sobre todo en materia educativa pero en la práctica seguimos reproduciendo sistemas homogéneos que terminen excluyendo no solo las personas con discapacidad sino otro montón de colectivos. Entonces decimos que la educación además de los tres virales también tiene que ser accesible para todas las personas. Yendo un poco más a lo que ha dicho la comisión que sigue trabajando y ha seguido creciendo desde el 2012 que nació en una situación de emergencia cuando se vio que había un colectivo muy grande de personas que tenían dificultades para el ingreso después de las especiales y con muchos años así fue necesario empezar a juntarse entre todos los organismos y espacios para pensar estrategias a largo plazo que favorezcan el ingreso de seguridad y continuar con su trayectoria educativa. Bueno, generan aprendizajes y generan desafíos permanentes los cuales exigen al Ministerio de Educación asumir ese rol protagónico en la articulación y coordinación en la habilitación de diferentes actores y en la creación de un discurso público que se obtuve en los enfoques y las acciones. El otro día hablamos con los compañeros que allí trabajamos esto de que el Ministerio debe ser un gran paraguas que es ver que todas las voces se habilite a todos los actores sobre todo en este tema tan sensible y a partir de allí contagiar o hacer que otros saben lo que tienen y deberían hacer en esto de minimizar la inversión pero habilitar a los diferentes colectivos que tienen que ver con la educación inclusiva y con favorecer espacios de aprendizaje dignos para las personas con discapacidad por eso la comisión ha ido creciendo cantidad de miembros en gente que se suma y aporta y obviamente eso le da dinámica porque algo que no queremos es estar en un espacio de reunión íntice permanente cerrado que no bueno que sea totalmente endógeno sino todo lo contrario que generen propuestas para afuera que trate de transversalizar diferentes espacios y propuestas que genere también conocimiento y que se preste oreja también para escuchar ciertos acumulados porque tensar al propio Estado es una condición para concretar los caminos de una oferta diversificada a nivel institucional esto de abrirse y escuchar a otros y evitar a otros actores y voces implica interpelar permanentemente a diferentes propuestas también para evitar que se naturalicen determinadas prácticas para tensar lo que ya está y no pensando en una acción de conflicto ni mucho menos sino favoreciendo que eso pase el problema de este mes el camino recorrido y a recorrer esto surge el acumulado del trabajo de la comisión y en particular de lo que desde el el ministerio que trabajamos en la temática queremos proponer queremos que por lo menos dar la discusión de que se abrime en estos espacios sensibilización y capacitación permanente en todo el país desde lo que hace el MEC obviamente no es una formación de grado ni mucho menos pero habilitar espacios para que la información fluya y se conozca el luz por lo menos el modelo de derechos humanos herramientas y cuestiones pedagógicas también habilitar que otros puedan darlas en todo el país sobre todo para habilitar espacios que educadores, docentes trabajadores de educación y referentes comunitarias puedan encontrarse y generar construir herramientas y también generar propuestas y necesidades de que herramientas se necesitan en cada espacio bueno generar y difundir material correspondiente sobre inclusión educativa en los espacios y propuestas educativas y sociales esto se ha venido haciendo ya hace dos años un librillo físico y a nivel de la web que trata de recoger todas las propuestas educativas que puedan ser judíos que egresen de la escuela especial tratando de recopilar toda la información no es un librillo muy grueso obviamente no se piensen que es una enciclopedia sino que ahí se recoge las diferentes propuestas y que eso llegue a la gente si hay algún déficit que tenemos también en el ministerio que la información fluye y llega a la gente de las comunidades a los barrios de donde ir a quien llamar o que puedo hacer en mi barrio o en mi localidad elaborar recomendaciones para diferentes instancias nacionales e institucionales en educación esto básicamente recoge lo que ya se viene haciendo de ese espacio de discusión y construcción colectiva que se elaboren cuestiones que para que otros tomen para que otros puedan incluir la temática de discapacidad en sus propuestas y acciones y después planteamos articular y favorecer el intercambio con experiencias y propuestas del exterior del país no para copiar obviamente sino también para diversificar la mirada y ver que pasa en otros lados bueno para ir un poco cerrando esto de los de lo que planteamos al principio de los debes y desafíos seguir manteniendo hacer un trabajo sostenido para tomar la participación tendría que decir de colectivos y organizaciones de personas con discapacidad esto de que estar escucha de habilitar el espacio y que eso pase esto tendría que ser un factor que minimice la dispersión de espacios colectivos que trabajan en la misma línea favoreciendo y habilitando nuevos espacios nos pasó en el 2013 cuando nos acompañó el doctor Parés también en un espacio que hicimos en la intendencia que nos encontramos con otros espacios y colectivos de gente que estaban pensando básicamente lo mismo y proponiendo cuestiones muy similares está buenísimo que pase que hay un montón de gente que se junte a promover y a realizar acciones que también está bueno unificarlo para no desperdiciar esfuerzo y sobre todo si queremos por lo menos generar insumos y tensar el cable para generar una política real y concreta y en tal sentido promover la sistematización y recopilación de prácticas y experiencias educativas innovadoras en la inclusión educativa y por lo menos que se pongan en circulación que les llegue a los colectivos docentes y trabajadores de la educación hay un montón de prácticas que han sido muy exitosas sumamente creativas de favorecer la inclusión en el tránsito de egurices con discapacidad sobre todo en educación media que se pierden en el olvido se pierden en bueno luego de su desarrollo y aplicación cosas que están sumamente bueno han sido exitosas que promueven elementos pedagógicos novedosos formas de organizar al centro educativo y el centro educativo en su relación con otras propuestas del entorno que debemos por lo menos recogerlas todas darle un marco común y que circule porque también en esto no hay que no está todo creado ni mucho menos sino que hay mucho para crear y para hacer y si por lo hacemos que pasen esas cosas que sea un momento y una cuestión dinámica nos vamos a merecer todo lo que trabajamos en educación y generar una mayor solidez a nivel político institucional para alcanzar acuerdos duraderos asumiendo el ministerio su rol de articulador y rector del generado esto es una cuestión netamente de la política institucional que bueno primero debería o tendría que empezar a alcanzar eso sobre todo primero al interno y empezar para afuera de que las cosas que queremos que pasen se discuten y la gente crea y sobre todo en el espacio de la comisión bueno efectivamente después pasen en los diferentes lugares para ir cerrando esto también el espacio de la comisión y lo que viene haciendo el ministerio en general sin duda la comisión ha hecho un montón de cosas están buenísimas y va a seguir y siempre tenemos que poner todo todo de nosotros para que eso pase pero también quiero promover que el ministerio tenga un espacio específico que trabaje el tema que lo articule por lo menos que transversalice a las propuestas que el propio el ministerio ejecute y que también pueda producir para afuera herramientas para las diferentes propuestas educativas pero que también haya un espacio que pueda por lo menos transversalizar al interno y genere con un poco más de solidez y formalidad en relación a esta temática y que no queden acciones dispersas que se debe estatus también institucional a esta temática a nivel del ministerio eso va a ser la lucha el planteo y lo que queremos que se logre en este en este quinquenio si no lo dejan no vamos a ir a sentir bueno muchas gracias muchas gracias yo me olvidé de comentar al comienzo me habían pedido que les informara que una de las panelistas Begoña Bravo de la directora de Peronadi se disculpó porque estaba con un tema de salud y por eso no nos acompañan así que bueno quería entonces a continuación presentar a Federico Lezama director de la secretaria de gestión social de discapacidad en la intendencia Montevideo Buenas tardes para todos para todas es un gusto volver a estar en esta casa agradezco la invitación la sentimos como nuestra casa porque siempre nos permite además de venir a compartir nuestro trabajo nuestro punto de vista también nos llevamos cosas de este intercambio de la presentación que hacían anteriormente realmente ahí estos espacios nutren en lo que son la construcción de las políticas públicas más allá de que no sean el espacio a veces que estén formalizados pero quiero traerlo porque me parece que jerarquiza estas jornadas estas instancias estos encuentros y también aprovecho para saludar especialmente a quienes organizaron con mucha dedicación que estuvieron hace varios meses planificando convocando para que este encuentro tuviera la la calidad de los aportes y poder llevarse cosas para que el pasaje de esta jornada por más larga y tediosa que pueda ser para muchos que están desde las 8 de la mañana y hasta ahora tienen que estar con las últimas energías irse distintos a como llegamos me pidieron que les hice una ponencia que se las enviara con tiempo y no no pude hacerlo y quiero ser franco con esto porque tiene que ver con lo que les voy a plantear sé que les compliqué a Sergio la moderación porque no sabe por dónde voy a agarrar pero como nos conocemos más o menos no le va a ser muy difícil y lo que estaba pensando es cómo transmitirles a un punto de vista que sea significativo para este encuentro y que esté relacionado y asociado con el conjunto del resto de las ponencias que se han presentado aquí entonces elegí no entrar en aspectos conceptuales de datos de información porque de hecho ha sido lo que se ha planteado en esta jornada y no no quiero estar repitiendo pero sí les quiero dejar alguna un punto de vista y algunas problematizaciones y hablo como coordinador de la intendencia pero también como persona el sujeto actor político que interviene en la construcción de las políticas de discapacidad junto a nivel departamental como también en los años de trabajo hemos dialogado y contribuido en la construcción de las políticas de nivel nacional la valoración como lo planteaba Jorge de pasar es que en Uruguay no tenemos hoy una política pública de discapacidad si tenemos servicios si tenemos prestaciones si tenemos acciones que vienen que siguen lo mejorando pero no hay una política pública articulada que permita identificar con claridad que los servicios universales como la educación la salud son accesibles para el conjunto de la población y en particular para las personas con discapacidad intelectual tampoco la política de vivienda las políticas de empleo tienen incorporado de forma adecuada esta perspectiva con lo cual las respuestas del Estado son parciales y no logran abarcar el conjunto de la población y atender las necesidades y partir desde este lugar y hacerlo explícito es parte de la construcción de la política porque si no los políticos no somos honestos cuando hacemos nuestras valoraciones difícilmente podamos construir algo una propuesta sólida el otro gran problema es que en este país no se ha logrado por más que se ha discutido y se está discutiendo crear un criterio único unificado de todas las instituciones del Estado de cómo se valora la discapacidad y cómo se certifica y ese es quizás la piedra fundamental porque al no tener ese criterio único no tenemos una valoración de la cantidad de personas que existen en el lugar con alguna discapacidad qué tipo de discapacidad tienen cuáles son sus necesidades dónde están en el territorio y al no tener esa esa información difícilmente uno puede construir una política y costearla como se ha se analizaba la pregunta anterior bueno cuánto sale el dispositivo es bueno funciona lo probamos cómo se puede amplificar para abarcar a todo el conjunto de la población que tenga esas necesidades y ahí es donde se corta la cadena y no podemos tomar esa definición y por lo tanto no se puede generar la respuesta este es un problema de debate técnico pero que se soluciona fácilmente y lo que está quizás está en un nivel complejo porque está en un nivel de discusión política que es la articulación de las distintas instituciones que comprende el Estado que no han podido funcionar como un Estado único no es el caso exclusivo en nuestro país tenemos 19 tendencias distintos ministerios y en varios temas no se ha logrado unificar criterios pero en este caso está condicionando gravemente la posibilidad de diseñar políticas efectivas que se puedan implementar y que tengan impacto en el corto y mediano plazo en los últimos 10 años se avanzó de forma significativa en lo que tiene que ver con la legislación la aprobación de la Convención Internacional en el año 2008 en la ley 651 en el año 2010 y luego en el periodo 2010-2015 entendemos que se comenzó a implementar se comenzó a bajar a tierra la política y se dieron avances importantes por poner solo los titulares como ejemplo pero el programa Uruguay Sin Barreras era una estrategia que iba a identificar dónde están las personas qué tipo de capacidad tiene qué nivel y qué necesitan que comenzó en Artigas y que luego se fue desarrollando en el Uruguay y que bueno esta administración está revisando ese programa y veremos quizás si tuviera la directora del programa nacional de discapacidad no podría echar un poco más de luz pero sabemos que es parte de una línea estratégica que debe ser continuada el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas es otro mojón de la construcción de una política y lo que tiene que ver con las ayudas técnicas básicamente para aquellas personas con discapacidad motriz pero también sensorial e intelectual nosotros cuando participamos en el lanzamiento del Senado decíamos que uno de los indicadores del avance del Centro Nacional de Ayudas Técnicas era la cantidad de cajitas que había en las oficinas públicas y privadas juntando boletos porque en nuestro país todavía lo que se mantiene es que para conseguir una silla de ruedas hay que juntar un millón de boletos y eso es parte es un dato cultural de la situación en la que estamos como una ayuda técnica tan fundamental para la vida de una persona que tiene una discapacidad motriz y que no puede volvizarse sin ella tenga que estar liberada a conseguir un millón de boletos no digo que ese sea el mecanismo pero sí que es un elemento que está instalado masivamente en la sociedad nunca se hizo una encuesta pero seguramente si se hace los datos pueden ser impactantes sin lugar a dudas el programa de asistentes personales que se comenzó a implementar en el año 2014 también marcó un momento importante en el avance de la política y que ahora la propuesta del sistema nacional de cuidados lo retoma y apuesta a ampliarlo y a mejorarlo es decir se va avanzando se van dando pasos hay movimientos y movimientos y pasos importantes pero hay que verlo en perspectiva de cuáles son las necesidades y cuál es la realidad que debemos transformar yo quiero para preparar en tener un elemento de que es cómo se construyen las políticas públicas no voy a entrar en general voy a ir directo a las políticas públicas de discapacidad desde nuestra perspectiva política cualquier política se construye con las personas con el sujeto pero en este caso son mucho más radicales porque entendemos que hay una realidad objetiva de carencia de acumulado a nivel institucional y a nivel técnico esta facultad hace punta desde hace muchos años en el tema de abordar y trabajar el tema de la discapacidad pero es una isla en la universidad de la república y en las formaciones terciarias en nuestro país es decir los profesionales de nuestro país no se forman en los temas de discapacidad y mucho menos le entran en la heterogeneidad de la discapacidad porque como hoy este señor tiene el eje de la discapacidad intelectual que suele quedar por fuera del imaginario cuando se ve la discapacidad y de referencia rápidamente a la discapacidad motriz o la discapacidad visual incluso la discapacidad auditiva a partir de la figura del interno pero la discapacidad intelectual queda por fuera de las discusiones e incluso dentro de la discapacidad intelectual hay una heterogeneidad muy grande y las políticas no son lo mismo en la infancia en la juventud cuando son adultos mayores las estrategias deben ir variando y eso requiere de complejizar y requiere de técnicos capacitados para poder intervenir en cada una de esas instancias en la atención pero también en el diseño porque las políticas públicas se diseñan con el apoyo técnico en cualquiera en este tema cuando se toman definiciones y se convoca a los técnicos que son los cuadros profesionales del ministerio de las intendencias resulta que el técnico te dice yo este tema no no lo conozco el arquitecto te dice yo lo que pasa es que este tema de la accesibilidad no lo vimos no sé pero es muy importante nosotros trabajamos en la intendencia trabajamos con muchos técnicos diversos porque la intendencia realiza múltiples actividades tenemos esa riqueza y esa experiencia quizás las áreas sociales tienen alguna aproximación porque la propia tarea cotidiana con la familia y con la gente te lleva a estar en permanente con tanto y ahí te va forjando y te va formando pero evidentemente hay una una carencia importante y eso condiciona la calidad al momento de tomar definiciones y a después una vez que toma las definiciones de hacer buenos diseños que den respuestas efectivas a las situaciones sociales por lo tanto en este caso más que nunca es imprescindible vincular a las familias y a las personas en los procesos de discusión y de diseño lo cual está muy lindo decirlo y queda muy bien pero es muy difícil porque una persona por tener una discapacidad o una familia por tener un interante de su familia con una discapacidad puede saber cómo resolver la situación específica pero no necesariamente va a estar en igualdad de condiciones para discutirle el diseño de la política eso requiere otras experiencias entonces hay que hacer también un proceso de diálogo de formación y de traducción esto que parece quizás simple de escribirlo es la piedra también la otra piedra fundamental para que los diseños y la ejecución de nuestras políticas sean efectivas y den respuesta y no hacer un como si porque a veces se realizan distintas acciones intervenciones pilotos de todo tipo de estrategias que se anuncian como los pasos fundamentales pero después no logran la respuesta el propio programa de asistentes personales que tiene una historia larga que no la voy a hacer ahora y que también tienen aquí en esta reunión en este seminario personas calificadas que han estado en ese proceso de construcción hoy tiene un conjunto de carencias importantes que hacen que muchas personas no lo estén utilizando teniendo el derecho teniendo la necesidad prefieren no acceder porque tal cual está planteado no le resulta más un problema que una solución porque porque que ingrese una persona en tu hogar que tenga que colaborar con las actividades de la vida diaria que bañarse que comer que saludarse no son relaciones simples son requieren de construcción de confianza requieren de conocimiento y y hoy es un un elemento que falta y que también está condicionado por los aspectos económicos porque es difícil que una persona consiga ¿no? tenga la calificación con un ruendo de 7.000 8.000 pesos entonces estos elementos requieren de estrategias de construcción de política pública que incorporen necesariamente la perspectiva de de las personas de manera permanente no sea solo en la propuesta de Keylow más sin que una reunión con las organizaciones sociales se plantean las propuestas y la gente dice que está a favor o que está en contra tiene que lograr permear los diseños y la construcción yo le voy a poner algunos ejemplos concretos de cómo venimos trabajando en la intendencia que pretenden transmitir esta premisa llevada a la práctica con sus aciertos y con sus errores algunos ejemplos muy concretos la intendencia una de las prestaciones más generalizadas y conocidas son los boletos los boletos gratuitos para las personas con discapacidad y a partir de la información de las tarjetas inteligentes que nos van brindando y que podemos leer entender mejor qué es lo que estamos haciendo con la realidad vemos que las personas con discapacidad intelectual en gran medida utilizan menos el transporte que otras personas con otro tipo de discapacidad y uno de los factores es que las personas no pueden viajar solos por lo tanto no en todo el caso pero hay una gran cantidad de personas con discapacidad que no no tienen las condiciones para poder desplazarse solos en transporte público entonces nosotros estamos evaluando de establecer el boleto gratuito para el acompañante de manera de generar las condiciones para que la persona pueda trasladarse sin tener ese sobrecosto le pongo un ejemplo concreto para ver cómo esto se baja no estamos hablando de las políticas públicas como grandes medidas son aspectos muy concretos que pueden modificar sustancialmente las condiciones de vida cotidiana otro de los temas es el relacionamiento con los trabajadores del transporte una persona con la discapacidad motriz la dificultad que tiene es el acceder el subir a la unidad se viene avanzando con las unidades accesibles tienen alguna dificultad hay problemas a veces de relacionamiento que se vienen subsanando pero las personas con discapacidad intelectual requieren de que el trabajador del transporte esté mucho más atento a veces para indicarle las paradas o para orientarlo en caso de que la persona se desoriente y lo que implica eso y eso hemos venido trabajando en la formación y específicamente en poder conversar con los trabajadores del transporte sobre estos temas no es una tarea sencilla pero tiene que ver con la construcción de políticas públicas porque estas acciones generan mejores condiciones y esto este proceso lo estamos haciendo a partir de la creación de lo que llamamos una coordinadora de usuarios de transporte accesible que fue un ámbito convocado por la intendencia a partir de aquellas personas que habían realizado denuncias individuales por distintos motivos lo que hicimos fue convocarnos todos juntos identificar los problemas las denuncias comunes los problemas que se habían planteado y en vez de trabajarlos individualmente a partir de una denuncia plantearlos como un problema colectivo obviamente esa era una tarea de la secretaría de discapacidad en este caso de la propia intendencia con las áreas de movilidad como rector de la política pero definimos que ese trabajo lo hicimos en conjunto porque lo que pasa muchas veces es que no hay mejor interlocutor que la propia persona que está viviendo esa situación entonces la intendencia generó el espacio para que los usuarios dialogaran directamente con los trabajadores y con los empresarios de transporte hubo también una primera instancia entre los usuarios y aquellas personas que están a cargo de las áreas de movilidad y de tránsito que a veces también tienen cierta distancia con estos temas esto es un ejemplo de una estrategia de construcción de política y de cómo se va avanzando porque también las personas van monitoreando acá no solamente se trata de tomar buenas definiciones sino diseñar bien las respuestas y también de evaluarlas en su funcionamiento para poder mejorarlas dos ejemplos más uno es el el tema de los espacios públicos en particular me iba a referir y le voy a contar realmente el proceso de creación del Parque de la Amistad no sé si lo conozcan pero es un espacio público que se inauguró en el mes de marzo en el predio de Villa Dolores que tiene como identidad principal que fue diseñado desde el primer momento para que tuviera condiciones de accesibilidad y a su vez que propiciara y lo promoviera la la participación conjunta de niños y niñas que no tuvieran discapacidad que lo que tuvieran y que no tuvieran discapacidad y eso estuvo en el diseño de los juegos de la espacialidad fue un proyecto difícil porque nos enfrentamos con los técnicos nos planteaban que nunca habían diseñado eventualmente lo que hacían era agarraban el espacio público lo diseñaban en base porque ellos entienden como algo arquitectónico y luego le incorporaban las rampas en los costados y en alguna circulación para que fuera una plaza accesible obviamente a partir del diálogo con organizaciones con personas con niños se fueron dando cuenta de que eso no era un parque accesible o inclusivo sino que requería de repensar la globalidad del proyecto es una realidad eso estaba y eso que está materializado se construyó de esta manera en la selección de su equipamiento en lo que tiene que ver con el espacio plaza plaza tradicional pero a su vez se le incorporó a ese proyecto la incorporación de una propuesta educativa donde se trabaja con instituciones o con las personas que puedan llegar al parque para estimular el la consina del jugar sin barreras el jugar juntos la inclusión como un concepto reiterado permanente hay que deconstruirla y entendemos que los vínculos los vínculos familiares los vínculos de amistad son aspectos fundamentales en la vida de cualquier persona las políticas públicas no no construyen amigos no se meten está bien que no se metan pero si tienen que generar las condiciones para que alguien se pueda encontrar con otro y tener la chance de ver si se gusta o no se gusta y si hay afinidad y poder generar un vínculo todos los que estamos aquí hemos conocido a nuestros amigos en la escuela o en las plazas en los barrios ahora yo no tengo la chance de llevar a mí a la plaza y si llego no tengo posibilidad de relacionarme y de meterme en el juego colectivo difícilmente genere vínculos que luego permitan enriquecer mi vida entonces el parque de la amistad y esta propuesta educativa de ir conduciendo ese proceso de generar las condiciones de estimularlo tiene una puntería estratégica que no se agota en el espacio público parque de la amistad sino que tiene que ver con la construcción de la ciudad y del conjunto de los espacios públicos y para ello además de tener las condiciones materiales esta propuesta educativa que lo que busca es además de generar la participación y el encuentro de los niños y niñas cuando están en el espacio público sino que también estimule que eso se reproduzca en otro lado a través de qué a través de la formación y del diálogo con muchas veces los maestros que acompañan a sus niños en una escuela común que se encuentra con una escuela especial que los niños interactúan y que el maestro ve cómo el juego se da y que es posible y cómo es que esa práctica se puede reproducir perfectamente en el patio de la escuela o en una jornada recreativa del día del niño que no requiere de grandes conocimientos ni requiere de grandes equipamientos y eso genera oportunidades luego de reproducción tenemos una experiencia aquí hay alguna participante que se hizo un primer curso de recreación inclusiva que no era ir a aprender juegos para personas con discapacidad era ir a pensar cómo generar las posibilidades de juego y de encuentro en cualquier situación y con cualquier persona y eso es parte de de cómo las acciones concretas se transforman o tienen la perspectiva de construcción de política pública parte de la mitad da para mucho más tiene también sí algo que en particular que es un sector tecnológico que sí es una propuesta que es muy flexible y que tiene la posibilidad de adaptarse a las personas a cualquier persona quizás una maca no lo tiene quizás una galecita o quizás otro tipo de juegos musicales no hay situaciones que hay personas niñas que no podrían no pueden participar o jugar y entendemos que tenemos que tener propuestas para que todos pudieran participar y que el parque se adaptara a las personas y bueno ese también nos da una posibilidad de no solo de participación y de juego sino también de acercar la experiencia y el conocimiento de las tecnologías de la comunicación y la información para muchos niños y niñas que después se pueden llevar esa experiencia a su propia casa y reproducirlo y jugar en su casa o llevarlo al centro educativo el parque de la mitad tiene una pondería implícita que yo lo hago implícita la verdad que puedo en esta distancia cuando explico el porqué de las acciones que es vincularse con el sistema educativo y entrarle por el lado de la recreación de hecho estamos trabajando con el programa de encampamentos educativos donde muchos de los que hicieron el curso de animación inclusiva están participando de esa distancia y están aportándole a la propuesta programática de los campamentos una forma distinta de planificar y de ver cómo se pueden incluir personas con discapacidad para cerrar contarles de otro de los programas que vamos a llevar adelante y que tiene que ver también con esta facultad el programa se llama Barrio Accesible lo que busca es generar una estrategia de trabajo territorial que visibilice la perspectiva de la accesibilidad de la discapacidad de la inclusión en el tejido más próximo a la vida de las personas en el territorio donde sucede gran parte ocurre gran parte de la vida de cada uno de nosotros y que muchas veces es ahí desde ahí desde donde se construyen las relaciones y las oportunidades para poder incluirse y ser parte de la ciudad y de los sistemas esta estrategia tiene mucho que ver con algunas de las observaciones sobre la creencia anterior del trabajo en el hogar de los técnicos cómo van construyendo analizando la situación apoyándola e involucrándola con las redes barriales y pretende también ser un aporte desde el nivel departamental articulado por los municipios en la escala barrio que es la escala de identidad y de pertenencia que es la escala donde la gente la persona tiene nombre y apellido no son datos estadísticos porque ahí en la vueltita de las manzanas cuando hace un mandado le conocen la cara a la vecina y en ese nivel es que muchas veces también se reproduce la situación en la exclusión de las personas con discapacidad son invisibles aún en los niveles más próximos porque a veces no pueden ir a hacer los mandados porque no hay condiciones de accesibilidad porque no hay sensibilización capacitación quizás no es un tema de accesibilidad física muchas veces es de seguridad de que alguien puede hacer un mandado que el almacenero lo reciba y pueda tener la confianza para dar el cambio si es que no se sabe manejar con el dinero esas cosas de poder construir esos tejidos uno se va haciendo parte y va siendo útil en la familia en el bar se relaciona y deja de ser un sujeto ajeno raro que vive de puertas adentro de su bar obviamente que esto tiene que transformar estamos tratando de transformar el espacio público barrial los aspectos de los servicios yo mencionaba el almacén el supermercado pero también los centros deportivos los gimnasios los salones donde se festeja los cumpleaños porque los niños si se quedan afuera de los cumpleaños desde ahí se empieza a generar la distancia y si puedes acceder al cumpleaños pero los animadores no te incluyen la propuesta y te quedan mirando también se generan vínculos de distancia y eso no contribuye a la inclusión no te van a invitar al cumpleaños de los amigos de la escuela y estas acciones están pensadas desde una perspectiva de política pública pero buscan sostenerse y apoyarse en familias en personas que tengan discapacidad en profesionales pero también gente que siente el compromiso de sumarse a esta pelea porque la siente propia ese es el uno de los grandes desafíos universalizar la lucha por la accesibilidad y por la inclusión que no sea una pelea de las personas o de algún profesional que eligió provocacionalmente trabajar en esta temática sino difícilmente haya condiciones de transformación efectiva y vuelvo al principio porque la falta de políticas públicas y de definiciones políticas y de saldar discusiones políticas está en gran medida marcada porque no hay expresión popular colectiva organizada que marque el rumbo en otras actividades cuando el gobierno define una cosa y el sector de la educación de la salud lo creen que el sector que sea no están de acuerdo se expresan se manifiestan generan tuercen las definiciones en estos casos no una política se puede desmantelar en seis meses y no sale ni una nota en diario nadie se entera se entera que la vive pero no tiene las condiciones para poder ir a pelear porque también tiene mucha frustración en la vida entonces esto es decir bueno una más o no se llevó a entusiasmar porque no daba tampoco para andar entusiasmando con pequeños pasos esto es una dimensión netamente política que cuando la discutimos en estos ámbitos llegamos a acuerdos rápidos lo decía y lo decía Jorge esto no puede suena bien pero no es algo difícil no es algo fácil de sostener luego en la vida cotidiana como sujeto porque ahí nos tenemos que hablar como técnicos como vecinos como familiares y ser orgánicos de esta pelea ya termino y cuando pensaba que decir que aportar al finalizar la hora que estuvieron cansados decía como transmitir un sentimiento en definitiva las ideas pero que están vinculadas a que si esto no se siente difícilmente logre pasar hasta el domingo se olvida estas cosas y bueno reflexionamos nos vamos o nos horrorizamos de determinadas cosas pero después no somos parte de esta lucha esto es una una regla explícita ¿no? a no a quedarse pensando y cierro con una a una anécdota autorreferencial que para que esto me suene pedante yo era estudiante tuve un pasaje breve de estudio en facultades sociales y ahí teníamos una compañera que estaba en silla y venía siempre todos los días con su madre a la clase y en ese momento la facultad tenía una escalera no tenía rampa no tenía sensibilidad ninguna y la madre aparte era muy grande la madera bajita la cargaba al hombro la subía después subía a la silla y nosotros como estábamos en la puerta obviamente colaborábamos para subirla y todos los días que estábamos la ayudábamos y nos sentíamos que ese era el apoyo que podíamos dar y como militante del centro estudiante como militante político jamás incorporamos el tema en el consejo de la facultad como un problema hacia hacer una rampa o hacer un salón accesible entonces esos son los cambios una cosa es ayudar a la persona puntual cuando me la encuentro cuando me la cruzo es un gesto valioso pero cambiar la perspectiva es asumir la responsabilidad de transformar esa situación que no es mi problema para subir la escalera pero ese problema hay otro y por otro también es mi problema y incorporar a las plataformas reivindicativas los temas de la accesibilidad como también a nivel sindical debería ser además de lo salarial y de las condiciones de trabajo de generar las condiciones de accesibilidad para los compañeros que tienen una discapacidad o para los que no llegan y no van a llegar si no hay condiciones de accesibilidad en los espacios laborales entonces acá donde se cambio del foco de la responsabilidad solamente del Estado sino también que la pongo en las responsabilidades sociales en una concepción de que los derechos se conquistan muchas gracias por su atención bueno muchas gracias la verdad que muy interesante las dos presentaciones y creo que en las dos marcadas por algo que es del orden justamente de la sensibilidad del compromiso que tiene toda una historia detrás yo pensaba había que tomar algunas notas no me voy a extender mucho pero creo que un poco podemos escuchar en las dos presentaciones que las políticas públicas no son digamos una colección de recetas hace poquito me tocó hacer una vieron que hay un comité que da el seguimiento del proceso de implementación de la convención de derechos de personas con discapacidad en los países y produce todos los años evalúan creo que son tres o cuatro países por región del mundo y producen un informe y me tocó hacer una revisión de las evaluaciones ya hay más de creo que más de 30 de países que ya han sido evaluados en su proceso de implementar políticas públicas que respondan a la convención de derechos de personas con discapacidad me tocó mirar la implementación de artículo 25 de salud en una serie de países que serían relativamente comparables con Uruguay y de paso miré también artículo 24 y otros artículos o sea lo que uno ve es que realmente no hay recetas y ninguno de esos países sale felicitado por el Corte de Naciones Unidas en el proceso de implementación pero tampoco creo que como decían acá sea solo digamos una serie de servicios o una serie de experiencias creo que tiene que haber espacios en donde toda esa experiencia creo que la investigación del técnico trajo mucho digamos de los pasos que se van dando de las experiencias que se han venido generando de esas experiencias se valoren se valoren se evalúen sean intervenidas por la participación se miren las continuidades creo que escuchamos en relación a la experiencia de la Comisión de Continuidad Educativa un proceso digamos de valoración de las discontinuidades justamente que tienen algunas de las políticas educativas por ejemplo en relación a la discapacidad y que ese proceso de valoración tiene que ser honesto me está poniendo de una cita ya que han venido todos acá con sus novios y sus amores me acordé de una cita de la Luz que dice que el bien solo conduce a la parálisis y digamos no está todo bien o sea tenemos que ver justamente también en esa valoración las cosas que no están bien las cosas que se paralizan o donde nos paralizamos creo que que va por ahí me perdí a la mañana me dijeron que me perdí la discusión que hubo sobre diagnósticos estaba en otra actividad clarísimo estaña con esta sobre discapacidad auditiva pero creo que la cuestión de de tener información de poder intervenir sobre los procesos de diagnóstico de certificación de la discapacidad y que esa información primero que los procesos de diagnóstico sean de calidad el diagnóstico en la historia de la salud de la medicina es algo que conduce a un tratamiento es decir algo que da la oportunidad porque hay un diagnóstico hay una oportunidad de tener una respuesta si el diagnóstico solo conduce a una etiqueta en realidad es peor entonces la calidad de los diagnósticos creo que es uno de los temas y la calidad de la certificación de la discapacidad y la información me parece que es uno de los aspectos en donde hay que valorar cosas que tienen que mejorar y el otro tema que me resonaba y que un poco lo había pensado también como para traer inicialmente esta mesa es el tema de la capacidad instalada que tiene Uruguay en el campo de la educación especial a mi me parece que la educación especial y las escuelas especiales o sea han hecho una contribución increíble en el siglo XX en Uruguay que es darle la oportunidad de ir a la escuela a los niños con discapacidad esa es una contribución histórica de las escuelas especiales y que ahora en el siglo XXI tenemos que ver cómo se reconvierte toda esa capacidad instalada para que sea otra cosa para que sea digamos el artículo 24 educación inclusiva ahí también me parece que tenemos que poder valorar la necesidad de reconvertir todo eso que se tiene o sea que las experiencias los servicios las escuelas los recursos que existen tienen que ser valorados y intervenidos también para que puedan cambiar para que puedan dar vuelta la página del siglo XX y la página de la de la convención eso me pareció muy interesante los ejemplos que traía Federico toda la la mirada acerca de la convivencia además como había empezado hablando de los baños públicos acá como lugar de convivencia de género y de toda índole me parecía que también las políticas públicas a nivel macro tienen que ser para la convivencia o tienen que pensar la convivencia como dije y también la convivencia de los distintos actores las políticas públicas no tienen por qué ser no tienen que ser lo que decide el gobierno tiene que ser también lo que decide la sociedad y lo que la sociedad va influyendo no sé si estoy tan de acuerdo con lo que decía Federico de que a veces la desventaja que tienen algunos grupos sociales en la participación hace que en definitiva la decisión haya que tomarlas de otra manera porque esa es también una cosa que va cambiando con el ejercicio de la participación así que bueno quería un poco tratarles en esos comentarios retomar todo lo que se trajo y abrir a una ronda de preguntas comentarios comentarios